15 minutos vamos a ampliar detalles sobre la información que les hemos ofrecido al filo de las 3 de la tarde hora española a las 7 de la mañana en nueva york las torres gemelas al menos una de ellas está ardiendo en su parte superior después de que un avión al parecer un avión comercial se haya estrellado en las últimas en los últimos minutos contra la parte superior del edificio estábamos terminando el informativo de las 2 de la tarde en la radio en onda cero serán las 3 menos 5 3 de la tarde a esa hora se hace un resumen en el que se recuerdan las principales noticias que habíamos contado aquel día 11 de septiembre del 2001 la tarde consultado ya el impacto en los periódicos en las primeras páginas de los periódicos a través de internet tengo la sensación de que ya estaba empezando a ser un medio de comunicación muy importante y seguramente con aquello pues cobró mucha más relevancia pero fue la tarde de la televisión y de la radio por supuesto una tarde de transistores y de monitores de televisión o sea de aquellas torres ardiendo y como se desploman eso sobrecoge ya pasen 10 años o pasen 50 yo creo osama bin laden previamente establecido de un programa en ese en ese día salta por los aires no sirve para nada y a partir de entonces yo pensaba que había que dar la noticia de última hora pero no ni siquiera soñando con que aquello iba a ser un atentado de aquella magnitud no era era muy difícil pensarlo a partir de entonces ya se ponen en marcha los resortes de de las noticias urgentes recuerdo perfectamente que la colaboradora la corresponsal que onda cero tenía en en oriente próximo inmediatamente prácticamente al minuto y medio dos minutos pidió paso desde desde Jerusalén nuestra corresponsal en Jerusalén jana beris buenas tardes buenas tardes de la radio pública de israel la voz de israel su monitor su radio escucha mickey gurus considerado aquí sumamente profesional y fidedigno dijo hace dos minutos no hay duda que se trata de dos aviones secuestrados por terroristas suicidas que se precipitaron intencionalmente sobre las torres gemelas ya fue la primera que dio ya no sólo la especulación sino la seguridad de que estábamos ante una acción terrorista y entonces ya pues el corazón te empieza a funcionar a mil por hora cuando la emisión de nadie se podía creer por mucha experiencia que tuviéramos que lo que estábamos viendo y contando y contando era real tu principal obligación es mantener una compostura en el micrófono tratar de mantener la serenidad como periodista como profesional y que no se notara que todos estábamos con la atención que teníamos no hubo quien nos superó a todos creo hubo quien nos superó que fue matías prats matías prats cometió entre comillas lo de cometió el fantástico acierto de convertirse en un espectador más estamos hablando de el atentado terrorista más visto en el mundo o sea ya no es solamente por la la repercusión mediática por por lo que suponía no es que es que fue televisado prácticamente porque el primer impacto que no vimos al principio después si lo veríamos quiero entonces ha cambiado la seguridad ha cambiado la visión del mundo por supuesto la geopolítica claro las alianzas los entendimientos entre los países de septiembre yo creo que occidente vivía en un no sé en un desarme ideológico en un en una relajación que luego se ha demostrado que no puede ya no puede seguir existiendo aquello fue un atentado contra una forma de vivir fue un atentado contra una sociedad en fin podemos plantear que no todo el mundo oriental o el mundo islámico defiende aquello como es lógico no pero si es el ataque a una a una manera de vivir la sociedad y de vivir el siglo 21 además fue en el amanecer del siglo 21 que cambió absolutamente todo el siglo